El campus Casona de los Condes donde estamos realizando este concierto, el Encanto del Violín. Quiero decir que lo estamos realizando presencialmente con un público pequeño, respetando todo el aforo y las condiciones sanitarias que se nos solicitan. Pero eso también nos ayuda a ir realizando las actividades de a poco, paso a paso, también presencial. Y también lo estamos transmitiendo online a lo largo de todo Chile, del norte y sur del país, también del extranjero, a todas las personas que están conectadas en este momento y que están aprovechando este concierto. Quiero saludar en primer lugar a nuestros músicos de la Camerata Universidad Andrés Bello, a todos ustedes, también en forma especial y agradecer a nuestro rector, el señor Julio Castro, que nos acompaña hoy junto a su señora, así que también un honor que pueda estar una vez más en nuestras actividades culturales. Y también saludar especialmente al señor embajador de Hungría en Chile, el señor Andrés Grexler, que nos acompaña hoy, y también a Daniel Sechi, cónsul de la Embajada de Hungría en Chile, junto a su señora. A ustedes agradecerles, porque gracias a la colaboración que existe de hace muchos años, hemos podido realizar muchas actividades culturales. Y hoy vamos a escuchar a un violinista húngaro que ha venido a Chile, precisamente gracias también al apoyo de la Embajada. Así que muchas gracias. Bueno, y el concierto de hoy, que hemos titulado El Encanto del Violín, vamos a escuchar un precioso concierto, el número 5 de Mozart, que este concierto lo compuso Mozart el año 1775, y lo estrenó precisamente en Salzburgo en el tiempo de Navidad, y que es un tiempo también cercano a esta fecha que lo estamos presentando. Y para esto hemos invitado a Oscar Varga, él es violinista que vive en Budapest, es destacado músico y profesor de la Academia Franz Liszt, que está en Budapest. Es una de las mejores academias de música de Europa, y por eso es un privilegio poder tenerlo hoy con nosotros, y que va a participar junto a nuestra Camerata. Finalmente los invito a que sigan nuestra página web, cultura.unab.cl, y nuestras redes sociales, para así estarse informando de nuestras continuas actividades. Recibamos ahora entonces con un cariñoso aplauso al director de la Camerata, Universidad Andrés Bello, Santiago Mesa. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches a todos por acompañarnos en esta noche de verano. Agradecerles la presencia, en especial a nuestro lector, a su señora, al embajador de Hungría, al delegado cultural también, que nos ha permitido hacer este concierto, mostrando, como dijo nuestro director de Extensión Cultural, un joven solista de la República de Hungría. Vamos a empezar el concierto de hoy con dos aires noruegos del compositor Grick, Edward Grick, el principal compositor de ese país, que pertenece a todo el movimiento del romanticismo, en especial de los nacionalismos. ¿Qué es esto? Son los compositores que empiezan a hacer sus obras en base a aires, a leyendas del folclor o de la tradición de cada país. Este Grick es muy famoso por su famoso concierto para la piano y otras obras más, la Suite Virgin, pero escribió mucha música para pequeña orquesta, para cuerdas especialmente, justamente con estos aires o estos motivos del folclor noruego. Esta obra, entonces, cuenta de dos partes. La primera parte se llama Canción Popular, una pequeña melodía que la trabaja, la desarrolla, y la segunda parte es una melodía de El Cuidador de Vacas, que está unido inmediatamente con una danza campestre. Escuchemos dos aires noruegos de Edward Grick. El Cuidador de Vacas, 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 La siguiente obra corresponde a la Sinfonía número 16 de la recorded Casare. el compositor austriaco Franz Josep Haydn, contemporáneo a Mozart, contemporáneo a Salleye, muy importante compositor que dio las bases o dejó establecida lo que era la sinfonía clásica y lo que era el cuarteto de cuerdas que se iba a utilizar dentro del clasicismo, dentro del romanticismo y en general, como digo, afianza estas dos estructuras de estas dos líneas de trabajo de los compositores. Es una obra de juventud. Haydn, de muy joven, empezó a trabajar con la familia Esterházy. Trabajó con tres de los príncipes de la familia Esterházy. Estuvo mucho tiempo trabajando con ellos y eso le permitió componer muchas obras. 104 sinfonías, muchos cuartesos. Y su música fue también muy conocida dentro de su vida misma y él la fue a estrenar estas obras, ya sea en Londres, fundamentalmente. Esta sinfonía 16 tiene tres movimientos y, como digo, es una obra de juventud. La característica, la podríamos decir, que es un segundo movimiento que tiene lento, donde los violines tocan con sordina y hay un primer chelo que hace una sonoridad muy particular para esos momentos en la composición del clasicismo. Escuchemos The Haydn, Sinfonía número 16. La Escuchemos de la Comisión de la Comisión de la Comunicidad ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos? ¡Bien! ¿Soy embajador Gustavo? ¡Bien! Al rector no le pregunto porque es hincha de nosotros, así que siempre nos va a ver los conciertos, así que le agradecemos. Bueno, como dice un buen chileno, a lo que vinimos. Vamos a escuchar entonces este concierto número 5 de Mozart, que también se han hablado que existen dos conciertos más, pero los musicólogos todavía no han llegado de acuerdo. Realmente son cinco los conciertos que están establecidos y que son de prioridad de Mozart. No voy a ahondar en otras cosas que ya habló nuestro director de Extensión Cultural, solamente que este concierto se le llama el turco, porque en su tercer movimiento, ¿no es cierto?, aparece una melodía, un aire así turco. ¿Pero por qué turco? Porque con todas estas invasiones, las guerras que hubo en Europa, la música turca o algunas cosas de la música turca empezaron a penetrar en Europa. Fundamentalmente lo que se llamaba la banda turca consistía en un triángulo, en los platillos que son de origen turco y también del bombo o la gran casa. El primero que coloca esta banda turca dentro de la música es Haydn en su sinfonía 100 llamada Militar, que en el cuarto movimiento aparecen estos instrumentos tocados. Después Mozart también lo ocupa, esta banda turca, en su famosa ópera El rapto del cerrallo. Uno escuchó la abertura, ya escuchan que hay un triángulo, que hay unos platillos y eso es la banda turca. Beethoven también lo utiliza en su novena sinfonía, en el último movimiento, ¿cierto?, que hay una marcha, hay un triángulo, hay platillos. Entonces, eso es poco. Empezó a permear y a entrar la percusión también en orquestas de ese tiempo. Entonces, hay una melodía, una parte del tercer movimiento, el turco, que pertenece mucho a lo que se podía llamar la música de escena. En realidad es como ver un pasaje, este concierto, donde hay una aparición de un turco medio maléfico, ¿sí? Y que en realidad no es tan maléfico, pero es muy entretenido en el fondo. Y para eso, entonces, hemos trabajado en muy poco tiempo con este joven, talentoso, en realidad, excelente violinista, Oscar Varga, que lo hemos tenido gracias a la gentileza de la Embajada de Hungría, que hemos conversado mucho, esto es poco tiempo, nos conocemos desde ayer, ¿sí? Pero como se fue así ha sido tanto tiempo. Y conversamos, y tantos amigos húngaros que vinieron a tocar también con la camarada y los recuerdos que ellos los conocen. Así que ha sido realmente un placer, una combinación de información, ¿no es cierto?, de la música, como la hacen ellos, con la camarada, y eso ha sido muy provechoso para nosotros y yo creo también para él. Así que recibamos un gran aplauso a Oscar Varga. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.